No tendremos la pena de muerte, pero esta pena nos está matando Y así estás, y así estoy, somos libres Es el karma de esta humanidad que elige por instinto el camino del caos Y así estás, y así estoy, somos libres Somos libres Somos libres Somos libres No vivimos en paz, pero somos libres La seguridad de vivir encerrados La agresión como nuevo esperanto Es tu elección, es mi elección No olvides Nuestros hijos siempre devorando Va a canal por televisión Es tu elección, es mi elección No lo olvides Somos libres Somos libres Somos libres No vivimos en paz, pero somos libres Siliconas y tajos en todo el cuerpo Todos quieren ser supermodelos Y así estás, y así estoy Somos libres La autopista convoca la prepotencia que nos da impunidad y licencia para acelerar y asesinar Somos libres Somos libres Somos libres No vivimos en paz, pero somos libres Somos libres Somos libres Soledad